Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es María Alejandra Jaramillo Cerna, líder de operaciones de Textur Latinoamérica. El día de hoy vengo a presentarles un pequeño truco para que puedan mover hacia una carpeta todos aquellos correos que vienen de la misma persona. Con lo cual, lo primero que haremos es encontrar un correo de la persona, hacemos clic derecho, vamos a acciones avanzadas, creamos una regla, vamos a más opciones, posteriormente establecemos la condición, ponemos la persona de quien queremos que sus correos vayan a nuestra carpeta, seleccionamos la acción que es mover los mensajes de la persona hacia, escogemos el folder hacia donde queremos que vayan los correos, posteriormente le damos a comenzar a establecer la regla ahora y lo guardamos. Luego automáticamente todos los correos comenzarán a irse hacia la carpeta deseada. Aquí los podemos encontrar. Espero les haya sido de utilidad este video. Hasta luego.